La disparidad salarial entre abogadas y abogados es un problema global que varía en magnitud dependiendo del país. En México, aunque se han hecho progresos, las abogadas aún enfrentan barreras significativas en términos de salario y oportunidad de ascenso. La lucha por la igualdad de género en la profesión legal sigue siendo una prioridad en muchos lugares del mundo. Realmente en México todas las profesiones, no nada más las abogadas, ha sido una lucha constante en buscar una igualdad y una equidad en cuanto al ingreso y en términos generales todos los derechos entre las mujeres, buscar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Afortunadamente ya hemos estado evolucionando. A nivel mundial, según un artículo publicado por la Organización de las Naciones Unidas, se estima que las mujeres ganan aproximadamente un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo realizado. Estas estadísticas es relevante para contextualizar la desigualdad en diferentes profesiones, incluida la abogacía, pero incluso se da en países importantes como en Estados Unidos y el Reino Unido. En México, de acuerdo a una investigación por abogadas MX y Data Cívica, después de estudiar el derecho, 8 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres ejercen la carrera. Según este informe del total de las personas que trabajan en el área legal, el 38.5% es mujer. Estamos en la lucha para que se puedan nivelar los salarios. Los abogados que trabajan al servicio del Estado, como los trabajadores particulares, puedan tener los mismos derechos. Las mujeres que se dedican a ser abogadas ganan en promedio 11.900 pesos al mes, mientras que los hombres ganan 12.950 pesos mensuales. Al año, la diferencia acumulada es de 12.600 pesos. Es como si cada año ellas trabajaran más de un mes en salario, dice el reporte de Data Cívica, pero además dentro de las diferentes ramas, también son las abogadas catalogadas para ejercer su profesión. Por ejemplo, el derecho penal tiene ese tabú de que es una de las ramas del derecho más complicadas, más peligrosas, podría decir, por lo que implica la atención a delitos, a víctimas, imputados, etc. Ahorita ya se vuelve más equitativo y ya se participan tanto en las ramas penales como en todas las demás. Juan Brito, Meganoticias. Gracias.